Antes de dar comienzo a nuestro estudio en esta noche hermanos Quisiera decirles algo Todo ministerio, toda iglesia Si la examinas Si tú le haces un análisis, un estudio De las características, del propósito, de la visión, de la misión De cada congregación Tú vas a encontrar que muchas de esas congregaciones tienen un ideal Tienen una obsesión, más que ideal una obsesión Hay ministerios que la obsesión de ellos es el cántico Hay iglesias que su obsesión es la prosperidad Hay iglesias que la obsesión es el personaje que está enfrente ¿Verdad? Estoy predicando, enseñando Y hay diferentes tipos de obsesiones hermanos Y yo me hacía la pregunta ¿Cuál será nuestra obsesión? Como iglesia Y haciendo un análisis hermano Ya más personal y honesto Tratando de ser honestos con nosotros mismos Creo que Creo que vamos bien Déjenle explico por qué ¿Cuál era la obsesión De esta iglesia en el libro de los hechos? Predicar el evangelio de Cristo Jesús Que la gente conozca el amor de Cristo Jesús Esta es la obsesión de todos Todos los apóstoles hermanos Pablo recién convertido Felipe Aún Esteban el primer mártir ¿Cómo los encontramos? Los encontramos con el deseo ardiente La pasión ardiente De que este evangelio de salvación Llegue a las personas hermanos Amén Dicho esto Vamos a comenzar el capítulo 10 del libro de los hechos Un texto muy citado por su servidor En muchos mensajes hermanos Porque yo creo que emana Y mucha sabiduría hermanos En cuanto a ¿Por qué se debe de predicar el evangelio A las personas no convertidas? Obviamente son varios versículos Y lo vamos a mirar en dos o tres partes La historia de Cornelio Pero me gustaría hermano Hoy cubrir del versículo 1 al versículo 8 Si usted me acompaña al texto La palabra de Dios nos dice Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía Llamada la italiana Versículo 2 Piadoso Y temeroso de Dios Con toda su casa Y que hacía muchas limosnas al pueblo Lloraba a Dios siempre Este vio claramente en una visión Como a la hora novena del día Que un ángel de Dios Entraba donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole fijamente Y atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones y tus limosnas Han subido para memoria Delante de Dios Envía pues ahora Envía pues ahora A hombres A Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Este posa en casa De cierto Simón Curtidor Que tiene su casa Junto al mar Él te dirá Lo que es necesario Que hagas Hido el ángel Que hablaba con Cornelio Este llamó A dos de sus criados Y a un devoto soldado De los que le asistían A los cuales envió a Jope Después de haberles contado Todo Vamos a detenernos aquí Porque esto lo vamos a mirar En varias partes Comencemos Por entender Esta ciudad La ciudad de Cesárea Acuérdense que Pedro Hermanos Dice la escritura Leíamos Que en Jerusalén Después de la Que comenzó Una persecución Después de El arresto De Esteban La desaparición De Saulo de Tarso A mí me da la impresión De que Saulo de Tarso Era el provocador De la persecución De la iglesia No lo dice la escritura Pero nos da a entender Porque a la conversión De Pablo De Saulo de Tarso Y su desaparición Por algunos años El capítulo anterior Nos dice Que la iglesia En Jerusalén Comenzó otra vez A tener paz Y armonía Comenzó otra vez A tener este hermano Aceptación Ahora bien De ahí hermano Pedro decide Que a la calma Que había Sería bueno Salir a buscar A los hermanos Convertidos Recuerde que el día De Pentecostés Hermanos Era una fiesta judía Que asistía A muchos prosélitos Y mucha gente De afuera Recibieron el bautismo En el Espíritu Santo El Evangelio De Cristo Jesús Y volvieron A sus lugares Hermanos Acuérdense que Felipe Ya había visitado Samaria Samaria ya se había Anticipado hermano Con el Evangelio Por la mujer Samaritana Necesito explicar Todos esos puntos Para entender Por qué hermanos Ahora bien Pedro sale Va a Lida Donde hay un milagro Ahí maravilloso De aquel hombre Que se encontraba Lisiado hermanos Y es sanado Luego se va A Hope A Hope hermanos Donde hablamos De la resurrección De Tabita Y ahí estando En Hope hermanos Se queda Y hay un personaje En Cesarea Cesarea hermanos Vuelve Se convierte En un punto Muy importante En la historia De la iglesia cristiana Déjenle explico Por qué Esta Cesarea Hermanos Antes se llamaba Antes de que se llamaba Cesarea Se llamaba Torre de Estrado Era una ciudad Junto al mar No muy importante Pero Llevaba su 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 Posición Porque Tenía un Muy pequeño Puerto Y la ubicación Era muy Tenía una muy buena Ubicación Entonces Augusto César Le da Esta ciudad Se la entrega A Herodes El Grande No Herodes El que El que Encontramos acá En el tiempo De Cristo Más bien Su padre Herodes El Grande Herodes Para quererse Congraciar Con Con Augusto César Toma esta ciudad Y le cambia El nombre A Cesarea Para Darle Un reconocimiento A Augusto César Y en el año Me parece que Como en el 13 14 16 Antes de Cristo Comienza una Construcción Cuando tú vas A Israel Uno de los Principales Lugares que hay Que llegar Es precisamente Ese Cesarea Se vuelve Un lugar Muy pero Muy muy Importante Históricamente Lo convierte En un puerto Excelente Hermanos Con un Rompeolas Gigantesco Todavía hay Ruinas De todo Ello Hermanos Y ese Lugar Viene a Convertirse En el Asiento Del gobierno De Roma Para todo Lo que Es la Palestina Y todo Lo que Conocemos Nosotros Como la Tierra Santa Hoy hermanos Toda esa Area Cubría Entonces Herodes El Grande Comienza A Pues ya Ve los Políticos No quedar Bien con El César Y le Cambia El nombre Y le Pone el Nombre De su De su Emperador Cesarea La ciudad Del César Y la Construyen De una Manera Extraordinaria Le Mete Unas Calles Tremendas Hermanos Unos Palacios Tremendos Le Mete Todos Impuestos Ahí Y se La Devuelve Otra Vez A Augusto César Como Forma De Regalo Dicen Que Augusto César Llegaba En Algunos Tiempos Y Se Quedaba Ahí Porque Le Era Muy Agradable Dicen La Historia Entonces Viene A Convertirse En Un Lugar Importante Hermano Pero Después Hermanos Con Y Con El Tiempo Hermanos Entre Los Años 100 Y 200 Encontramos Que Ahí Se Originó Mucho De La Teología Que Hoy Tenemos Personajes De La Historia Los Que Van A La Escuela Bíblica Me Van Entender Como Orígenes De Eusebio Tuvieron Su Estancia Ahí En Ese Lugar Hermanos Y Ahí Fue Una Se Volvió Un Centro Como El De Antioquía Hermano Centro De Predicación Porque Fue Un Lugar Hermanos En Donde Dios Hizo Cosas Maravillosas Entonces Entendiendo Lo Que Les Acabo De Decir Hermanos Venimos A Lo Esta El Centurión Era aquel Aquel Militar Que Tenía Su Cargo Cien Soldados Pero Tenía Una Descripción La Compañía La Italiana Esta Compañía Los Historiadores Dicen Que Era Una Compañía Muy Prestigiosa Muy Muy Prestigiosa Porque Levantaba Voluntarios Y Los Voluntarios Que Se Añadían Eran Hombres La Mayoría Ciudadanos Romanos Que Querían Agradarse También Al César Y Ser Parte Del Imperio Romano Entonces Era Una Compañía Sobresaliente Quiere Decir Que Cornelio Ocupaba Un Lugar Muy Especial Primeramente Tenía Su Residencia En Una De Las Ciudades Principales Quiere Decir Que Tenía Influencia Política Y Militar En El Medio Ambiente Hermanos Ahora Bien Este Centurión Prestigioso Centurión Era Practicante De La Fe Judía Hermanos Practicante De La Fe Hermanos De De Del Dios De Los Judíos Pero Hay Un Problema En Aquel Tiempo No Era Como Como Lo Vemos Hoy Hermanos El Judío Era Muy Celoso Y No Permitía Que La Gente Gentil Fuese Participante De Lo Que Es La Actividad Religiosa De Los Judíos Ellos Siempre Creían Que No Deberían De Que Los Gentiles Ni Participaban Ni Fuesen Parte Del Movimiento Por Lo Tanto No Eran Bienvenidos En Las Sinagogas Encontramos Que Había Mucha Gente Gentil Que Quería Conocer Al Dios De Los Judíos Pero Los Judíos No Querían Que La Gente Gentil Recibiera La Doctrina La Enseñanza Los Mandamientos Hermanos Por Ello Es Que Cuando Leen Las Escrituras En El Libro De Los Hechos Necesito Darle Esta Historia Hermano Para Que Entienda Donde Estamos Hermanos Por Eso Cuando Entras En El Libro De Los Hechos Tú Encuentras Que Para Pedro Era Muy Difícil Predicarle El Evangelio A Las Personas Que No Eran Judías Se Concentró La Iglesia De Jerusalén Únicamente En El Pueblo Judío Hermano Entonces Tenían Muchos De Los Sacerdotes Se Convertían Pero Traían Consigo El Mismo Ideal Y Lo Querían Implementar En La Gracia De Cristo Jesús Muchos Llegaron A Pensar Que Cuando El Señor Jesús Les Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio No Le Pusieron Atención A La Palabra A Toda Creatura Más 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 Interpretaban A Todo Judío Que Está En Jerusalén Judea Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Porque Había Una Gran Dispersión De Judíos Por Todo El Reino Que Se Conocía En Aquel Tiempo Por eso Cuando Hermanos Dios Trata Con Pablo Porque Pablo Fue El Llamado A Los Gentiles Mientras Pedro Se Concentraba Con Los Judíos Pero Pedro Tenía Que Entender Que El Evangelio Es Para Todos Para Todos Y Ahí Hermanos Es Donde Usted Y Yo Tenemos Que Entender Que Todavía Discúlpeme Pero Si Lo Hay Hay Gente Que Cree Que El Evangelio Es Exclusivo Para Una Élite O Para Ciertas Personas O Para Cierto Grupo Predestinado Perdóneme Pero No Hermanos Hermano Cuando Cristo Murió En la Cruz Del Calvario Murió Por Todo El Ser Humano Para Salvación Para Que Todo Aquel Que En Él Crea Sea Salvo Y No Venga A Condenación Entonces La Obsesión Nuestra Hermanos Cuál Es En La Que Toda La Gente Escuche Nosotros Nos Salvamos Nosotros No Ponemos Los Nombres En El Libro De La Vida Pero Lo Que Si Hacemos Es Exponerle A Las Personas El Evangelio El Mensaje De Salvación Para Que Las Personas Tengan Acceso A Este Y Puedan Creer Y El Que Cree Hermanos Es Salvo Estamos Entendiendo Entonces Este Problema Ya Viene En La Historia Misma De La Iglesia Cristiana Amados Ahora Hay Un Personaje Aquí Con Mucha Influencia Política Muy Reconocido Muy Prestigioso Que Adoraba Dios Que Daba Limosna Compartía La Devoción Que Él Tenía Con Su Casa Porque Dice Que Él Y Su Casa Su Casa Hermano Les Enseñaba El Temor A Dios Ahora Cuál Temor Yo Me Imagino Que Él Se Basaba En Los Diez Mandamientos En La Ley Del Torá Y Todo Eso Que Él Sentía Que Dios Estaba Tratando Con El Hermano Pero Aquí Viene Algo Muy Interesante Santos A Pesar De Que Era Un Hombre Hermano Que Compartía Su Devoción Con Dios Era Un Hombre Piadoso Dice La Escritura Temeroso De Dios Generoso Y Dice La Escritura Que Oraba A Dios Aún Así Algo Le Faltaba El Evangelio Es Para Todos Los Estatus Religiosos Éticos Porque Hay Gente Que Verdaderamente Se Porta Hasta Mejor Que Los Cristianos No Me Diga Que No Es Más Hay Gente Que Es Muy Religiosa Hermanos Y Que Tiene Un Comportamiento Ético Muy Correcto Aquí Tenemos Un Hombre Que Tiene Todas Las Cualidades Para Ser Recibido En El Cielo Pero Aún Así Algo Le Falta Porque Hermano Porque La Que A pesar De Que Tratemos De Ser Buenas Gentes Que Tratemos De Ser Generosos Que Oremos A Dios Que Seamos Piadosos Y Temerosos De Dios Hermano Seguimos Viviendo En El Pecado Porque El Pecado Es Heredado En Nuestros Cuerpos Mortales Entonces Entonces Que Es El Evangelio El Evangelio Es Buenas Noticias La Paga Del Pecado Es Muerte Pero La Dádiva De Dios La Salvación Es En Cristo Jesús Hermanos Entonces Él Viene Y Resuelve El Problema Del Pecado En La Cruz Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Él Perdona Nuestros Pecados Con Su Sacrificio Y ahora La Única Fórmula Para Ser Salvo No Es Ni La Actividad Religiosa No Es Hermano Ni La Participación En Algunos Mandamientos Religiosos Sino Que La Salvación Es Por La Fe En Cristo Jesús Y Esto Le Repatea A Mucha Gente Hermano Que Quieren Conllevar A La Religión Hermano Como El Vínculo De Salvación Para Las Personas Y Luego Aparece Usted Y Le Dice Al Pecador Lo Único Que Necesitas Es Confesar Con Tus Labios Creer Con Tu Corazón Y Eres Salvo Estamos Aquí Todavía Hermanos Entonces Amados Del Señor Esa 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 Pero Cristo Si Salva Y La Fe Viene Por El Oír Y El Oír La Palabra Del Señor Nuestra Obsesión Es Predicarles El Evangelio Háblales Diles Porque Aunque Sean Buenas Personas Necesitan Salvación Porque Todo El Nacido De Mujer Nace En Pecado Se Cría En Pecado Vive En Su Pecado Y No Hay Acto Religioso Ni Acto De Una Buena Ética Que Delante De Dios No Hay Justificación La Única Justificación Es Que Alguien Tiene Que Pagar Por Tu Pecado Y Fue Cristo En La Cruz El Que Pagó Por Tu Pecado Que Bueno Es Esto Que Lindo Hermano Ese Es El Evangelio De Fe Que Predicamos Eso Es Lo Que La Gente Necesita Eso Es Lo De Tu Enfermedad De Tu Dolencia De Tu Inseguridad De Tu Desconfianza El Es La Esencia Misma El Es El Dios Vestido De Humanidad Entonces Amados Del Señor A pesar De Que La Gente Se Auto Justifique Y Diga Yo No Le Hago Mal A Nadie No Hermano Ciertamente Puede Ser Muy Muy Bueno Pero Eso Bueno No Te Va A Salvar Tal Vez Una De Las Cosas Que Más Más Difícil Es Digerir A La Gente Es Que Que El Señor Le Dio Un Giro A La Humanidad Señor Jesús Les Llegó A Decir Prostitutas Pecadores Van Por Delante De Vosotros Al Reino De Los Cielos Ah Caray Cómo Es Posible Pues Precisamente Por eso Hermanos Porque Hay Personas Que Se Auto Justifican Viviendo Una Vida Religiosa Y Hay Otras Personas Que Con Mucha Humillación Y Mucha Humildad Le Dijeron Al Señor Jesús Soy Pecador Pero Pero Si Me Aceptas Y Me Perdonas Yo Te Recibo Que Difícil Es Para Mucha Gente Digerir Eso Hermanos Y Y Es Tan Simple Y Tan Sencillo Entonces A pesar De todas Las Cualidades Que Este Hombre Tenía Aparece Un Ángel Y Le Dice Ve Y Tra A Pedro Ahora Piense Por un Momento Lo Que Estamos Hablando Porque Aquí Viene Otro Concepto Otro Ideal Que El Mundo Tiene Los Misticismos Las Apariciones Un Día Fui A un Ancierto Taller Y Alguien Me Reconoció En ese Taller Digo Tú Eres El Pastor Y A mí No Me Gusta Porque Ya Comienza El Trato Algunos Se van De un Extremo Al Otro Y Bueno Ya Ni modo Había Que Aceptar La Condición Entonces El Muchacho Me Dice Oye Necesito Que Veas Algo Y Me Llevó Atrás De su Lugar Y Me Dijo Mira Y Había Una Mancha Ahí De Una Mancha De Gotera En la Pared De Humedad Y me Dijo Se Parece A La Virgen Y le Dije Ay tú Verás Le Dijo Si Lo Si Lo Revelas Y Le Conté La Historia Que A Mi Me Pasó En Donde Yo Vivía Antes Que Un Foquito Se Prendió Y Tiró Una Imagen Y Hermano Se Regó La Sopa Por Todo Perris Y Al principio Dije Pues Al Rato Pasa Pero Pasaron Los Días Y Todas Las Noches Era Un Relajo Ahí En Mi Calle Hermano Novenarias Rosarios Mariachis Taqueros Hermano No Podía Entrar A La Casa No Podía Salir Del Relajo Que Había Todas Las Noches Todas Las Noches Todas Las Noches Todas Las Noches Y Le Platiqué Le Dije Ay Tú Verás Se Te Va A Caer El Negocio Si Lo Anuncias Porque Así Somos Somos Místicos Ahora Alguien Lo Resolvió No Le Voy A Decir Quién Pero Alguien Quebró El Foquito Muerto El Perro Se Acabó La Rabia Hermano Es Que Yo Salía Los Elotes Tirados Un Día Llegaron A Tocarme Vamos A Cantar En Las Mañanitas Ay Le Dije Déjeme Dormir Tengo Que Trabajar Y Mariachis Y Luego Trajeron Creo Que Acordeón También Un Día Entonces El Misticismo Es Algo Que Que La Gente Busca Aquí Se Le Aparece Un Ángel A Cornel Y El Ángel Le Dice Ve Trae A Pedro Piense Por Un Momento Ve Trae A Pedro El Que Está En Este Lugar Observe Bien Que El Evangelio Nunca Será Revelado Por Un Misticismo Por Una Teofanía Por Algo Por Una Aparición Antes Bien El Señor Jesús Advirtió Y Dijo Si Dicen Aquí Está No Salgáis No Vayáis Advertencia Porque El Evangelio Debe Ser Predicado Por Aquellos Mismos Que Han Recibido A Cristo Como Su Único Y Su Su Salvador Fue Felipe El Que Le Habló Al Etíope Llevado Por El Espíritu Santo Fue Ananías El Que Le Puso Orden A Saulo De Tarso Para Después Convertirse En Pablo Después De La Revelación Que Tuvo Le Dijo Esto Es Lo Que Tienes Que Hacer Ahora El Ángel Se Le Aparece A Cornelio Le Dije Ve Y Tráelo Y Tienes Que Preguntarle A Él Y Él Te Va A Decir Lo Que Debes Hacer Está Entendiendo Nosotros Los Milagros Son La Añadidura No Son El Propósito Por Eso Es Que Hay Iglesias Milagreras Pero El Evangelio Está Lejos Entonces La Gente Asiste No Porque Quiera Cristo Sino Porque Quiere El Milagro Para Su Necesidad Una Vez Recibido Ya No Necesito A Cristo Entonces Imagínense Cornelio Tal Vez Sentado Leyendo La Torá O Meditando Y De Repente Que El Ángel Le Visite Y Hable Con Él No Pues Hagamos Un Altar Aquí El Santo Ángel De La Aparición De Santa Cesárea Pero No No Es Así Hermanos No Es Así Por ello La Importancia De Nosotros Retomar La Doctrina La Enseñanza Y Volver Otra Vez Apasionarnos Por Lo Que Cristo Quiere Que Nos Apasionemos La Gran Comisión Lo Que La Gente Necesita No Es Otra Iglesia Otra Religión Otra Creencia Otra Aparición Otro Milagro Lo Que Necesita Es Creer En El Sacrificio De Jesucristo Para Perdón De Sus Pecados Y Resolviendo El Problema Del Pecado Se Resuelve Lo Demás Y Él Te Dirá Lo Que Tienes Que Hacer Porque El Ángel No Le Predicó Que Buena Pregunta No No Hermano No Le Corresponde A Los Ángeles Manda Un Que No 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 Usted Vaya En El Nombre De Cristo Jesús Y Tienen Que Creer Por La Palabra Que Usted Les Está Dando Hermano Porque La Salvación Está En Usted Porque Ya Cristo Lo Salvó A Usted Porque Usted Confesó Y Lo Recibió Y Nació De Nuevo Y Ahora Hermanos Ese Poder Del Evangelio Ese Poder De Salvación Está En Usted Y Está Y Estaremos Hablando La Semana Que Entra Del Del Caso De Pedro Porque Pedro Todavía Tiene Esa Obsesión Ese Problema Ese Problema Heredado Religioso Que A veces Muchos De Nosotros Traemos También Sabe Que A veces Cristianizamos Costumbres Cristianizamos Actividades Cristianizamos Métodos Pensamientos Ideales Formatos Hay Que Despojarnos De Todo Lo Que Nos Asedia Desechar Todo Lo Que Viene Del Mundo Y De Afuera Y Recibir Hermano Con Humildad Y Sencillez La Gracia De Cristo Jesús La Sabiduría El Conocimiento Y Por Medio De Esta Gracia Servir Al Señor Hermanos Hábleles Vuelvales Hablar Otra Vez Que Mensaje Traes El Mismo Que Te Dije Hace Mucho Tiempo Cristo Es El Salvador Ya No Te Sabes Otra No No Me Sé Otra Porque Es La Única Respuesta Y Ese Era El Problema Que Tenía La Iglesia De Ese Tiempo Después Hablaremos De Los Griegos Otros Tremendos También Que Estaban Buscando A ver Que Nuevo Rollo Se Levantaba A ver Que Nueva Religión A ver Que Ahora A ver De que Modo Nos Levantamos Hoy Amados La Salvación Y El Mensaje Sigue Siendo El Mismo No Ha Cambiado Y Esa Es Nuestra Obsesión Y No Vamos A Parar De Predicar Y Decir Que Cristo Es El Salvador De La Humanidad Leen La Escritura Lees El Libro De Los Hechos Y Esa Era La Obsesión De Ellos Y Aquellos Que Se Quisieron Despegar De Esta Obsesión Fueron Seducidos Por Esa Gracia Fueron Otra Vez Traídos Fueron Ubicados Como Pedro Que Estaba Totalmente Desubicado Después Lo voy A comentar Pero Que Fue Lo Primero Que Dijo Cuando Entró Pedro A la Casa De Cornelio Ustedes Saben Que A mí No Me Es Permitido Andar Con Este Tipo De Gente Pero Aquí Vengo Dije Yo A Quien Se Parece Bendito Sea Dios Tenía Que Entender Que El Evangelio Es Para Todos Hermanos No Importa Ricos Pobres No Importa Malhechores Gente Gente Mala Drogadictos Alcohólicos Deprimidos Enfermos Todos Todos Tienen Acceso A La Salvación Si Puedes Creer Al Que Cree Todo Le Es Posible Entonces Amados Bueno No se Los Quería Leer Pero Me Quedan Cuatro Minutitos Se Lo Voy A Leer Romanos 10 12 Pablo Lo Llegó A Entender Bien Y Cuando Escribe A Los Romanos Mire Lo Que Dice Romanos 10 12 Les Costó Mucho Hermano Y Pablo Fue Perseguido Por Mucho Judaisante Al Pobre Timoteo Lo Hicieron Que Se Circuncidara Porque Aunque Era Madre Y Su Abuela Eran Judíos Su Papá Era Griego Y En Su Conversión Era Un Jovencito 16 17 Años Oiga Me Circuncidara Un Chachito 16 Años Híjole Que Gachos Por Eso Pablo Les Dijo Mutiladores ¿Han Leído Las Escrituras? Mutiladores Del Cuerpo Pobre Chamaquito Pero Pues Ni Modo No Se Levantó En Dos Semanas Timoteo Romanos 10 12 ¿Ya Lo Tienen? Entonces Mire Lo Que Dice Porque No Hay Diferencia Entre Que Pues El Mismo Que Es Señor De Todos Es Rico Para Con Todos Quienes Los Que Le Invocan Porque Otra Escritura Dice Si Confesares Con Tu Boca Y Creyeres Con Tu Corazón Serás Que Ay Que No Tengo Que Llenar Una Aplicación No Que No Tengo Que Entrar En Un Proceso Religioso Para Recibir Los Sacramentos Establecidos Por La Iglesia No El Que Creyere Y Que Será Que Y No Es Que El Bautismo Se Salva Pero El Bautismo Es Tú Sí A Dios Porque Versículo 13 Todo aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Este Es El Tiempo Que Estamos Viviendo Todo Aquel Que Invocare Será Salvo Sálvame Dios Sálvame Rescátame Cámbiame Transformame Y Dios Responde Hermano Versículo 14 Aquí Donde Viene Nuestra Parte Porque Es A base De La Invocación Como Se Obtiene La Salvación Pero El Versículo 14 Dice En Pregunta Cómo Pues Invocarán Aquel En Cual No Han Porque Recuerde Que La Salvación Es Por Fe Y Se Manifiesta Por Fe Y Para Y Para Fe Pero Cómo Van A Invocar En El Cual No Han Creído Pero Para Que Crean Vamos A La Siguiente Pregunta Y Cómo Creerán En Aquel De Quien No Han Que Se Recuerda Volviendo A Cornelio El Ángel No Le Dijo La Fórmula No Se La Dijo Bien Le Hubiera Podido Decir El Ángel No Necesitas A Cristo El Cristo Que Crucificaron En Jerusalén Ese Es No 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 Vete A Pedro Allá Él Le Va Hermano Dios A Mucha Gente Le Ha Dicho Este Es El Que Te Va A Decir Lo Sienten En Su Corazón Dios Habla El Espíritu Santo Redargulle Pero Usted Está Tan Ocupado En Su Roño Metido En La Presencia De Dios Ocupado En La Iglesia Dígan Amén Son Buenos Que No Tuvieron Tiempo Para Detenerse Y Hablarle Aquella Persona Necesitada Del Amor De Cristo Jesús Cómo Credar En Aquel Que No Han Oído Y Cómo Oirán Sin Haber Quien Les Y Cómo Predicarán Si No Fueren Que Húscala Y Cómo Predicarán Si No Fueron Enviados Como Está Escrito Cuán Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz De Los Que Anuncian Buenas Nuevas Que Es El Evangelio Buenas Noticias Eres Portador De Buenas Noticias Amén Háblale Díselos Compárteles Porque No va a aparecer Un ángel Ni va a aparecer La virgen De la tortilla Para salvarlos No hermano Está en tus labios Háblales Del Señor Jesús Amén No te metas En cuestiones De interpretación No te pelees Con otras Religiones No te pongas A pelear Con nadie No defiendas No discutas Dile Lo único Que tengo Es una buena Noticia Tus pecados Son perdonados En la cruz Del Calvario Y si lo Confiesas Con tus labios Y lo crees Con tu corazón El Señor Jesús Pondrá tu nombre En el libro De la vida Ya Terminaste No que tu iglesia Que la mía Que yo Que aquí Que allá Que la Biblia Dice Eso déjelo Para después Háblales De Cristo Primero Por último No los mande Al infierno Todavía Amén Es que hay otros Que son bien 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 Cortadores De leña No A ver Recibe a Cristo No que A vete Al infierno Pues No, no Espérate Invítalos Primero A recibir Salvación No los Condenes Todavía Háblales Que hay una Condenación Pero no Los Condenes Amén Amados Vamos a Pararle Aquí Porque si no Me voy a Enojar Y no Quiero Vamos a Orar Hermanos Pónganse De pie Por favor Gracias 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 Gracias